Aló, buenas tardes. Mi amiga, disculpa. Mira, te pedí estos cuatro almohadas, ¿cierto? Sí. Me dijeron que me iban a traer a las tres de la tarde. Pero, ¿me puedes traer dos almohadas más de la misma medida? Sí, claro, dos cuin más, ¿verdad? Sí. Yo lo voy a agradecer y me puedes mandar en bolsa grande, porque eso lo voy a mandar esto a las seis al hospital. Ok, ok, no hay problema. Vamos a comunicarlo a esto. Tendrán bolsa blanca, o sea, bolsa blanca, o sea, bolsa blanca no la transparente, ¿tendrán esa? Tenemos una transparente que es durita, si desea, para colocarle esa bolsa. Una transparente que es... Ah, bueno. Ajá, y aparte su bolsa blanca. ¿Ya? Sí, porque tienen que entrar a las seis y otras cosas que voy a poner, también dicen una bolsa blanca. Ya. Bueno, amiga, entonces, pero a las tres dices, ¿no? Sí, sí, a las tres, a las tres. Vamos a tratar de hacerlo lo más antes posible, pero sí es a esa hora exacta. Por favor, ¿ya? Muy amable, gracias. Ok, gracias, igualmente. Chao, chao. Hasta luego.